¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y en esta ocasión les traigo la segunda parte de la colaboración que hice con mis amigos de las 10 cosas que jamás usaríamos en los Sims 4. Así que les recomiendo que después de ver este video se pasen al canal de mis compañeros para que vean las cosas que ellos jamás usarían. En esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera, van a ser las 10 cosas que jamás usaríamos en el modo construir y las cosas que jamás usaríamos en el modo comprar. Y los chicos que esta vez me acompañan en la colaboración son Velo con la Vale, el blog de Simlish 4, Alike Coco, Dalicim, Fritosaurio, Nanosaurio y Cebleón. Así que chicos como siempre pasen a ver sus canales y por favor déjenle su like, déjenles comentarios, compartan los videos para que vean lo padre que está esa colaboración. Y estoy en este paisaje porque es un paisaje hermoso como pueden ver pero tenemos esa cosa verde que está al fondo que no encaja para nada. Y pues como de eso se trata de las cosas que jamás encajarían en nuestras decoraciones pues vamos a empezar. Bueno y la forma que yo he decidido de enseñarles las cosas que no me gustan es, hice una pequeña construcción con las cositas esas, no está bien hecha, no está bien terminada porque solo es para mostrar para que no se vea solo el objeto así, el objeto, el objeto, así solo. Y pues nos acompaña nuestra bella Loreta que la pobre fracasó en su serie, aquí está echando rayos y centellas por las cosas tan horribles que tiene. Así que bueno vamos a comenzar con el modo construir si les parece, así que empecemos por esta puerta. Esta puerta es de las cosas que yo jamás usaría en la vida, no me gusta para nada. Y después tenemos esta pared, el diseño de esta pared con estas tablas atravesadas y estos ladrillos son una cosa realmente espantosa que la verdad yo no usaría ni siquiera en la fachada de una casa, o sea la parte de afuera yo no la usaría. A continuación tenemos estas ventanas que yo no sé ni siquiera en un baño, ni siquiera en un baño usaría yo estas ventanas, se me hacen la cosa más espantosa, o sea es algo súper pequeño, ni siquiera no, esto es como no puedes ver nada. Es simplemente una cosa inservible en el juego, también tenemos esta valla o pared, no sé como le dicen ustedes, cerco. Así que no me gusta porque está demasiado, demasiado alta, ya se me salió esta mujer del huacal. Bueno, Floreta se fue. No me gusta para nada, es muy alta y pues no permite que podamos ver a los sims bien, por lo alto que está. Aquí ya decidió irse a practicar no sé qué. Después tenemos el piso, miren, este piso es realmente espantoso, es una cosa que en ningún lugar encaja, esas rayas separadas de todos colores. Además los colores ni siquiera varían, están realmente horribles. Y pues después tenemos esta otra pared, esta pared azul, que la es horrible, es una pared realmente espantosa. Y después le siguen estos rosales secos, que creo que vienen de... en vampiros creo, sí. Ah, yo sé, ok, vampiros, tienes que poner algo muerto, pero, o sea, los vampiros con rosales muertos, eso no, no va. Y pues continuamos con los pisos, este piso, yo no entiendo el afán de poner cosas que solo ocupan espacio en el juego, cosas que jamás en la vida nadie va a usar, simplemente están espantosas, como pueden ver. Son unos pisos realmente tristes y horribles. Bueno chicos, pues continuamos con los pisos. Estos otros dos pisos son una cosa deprimente. Tal vez si este, el verde fuera negro y el otro verde fuera blanco, tal vez se vería bien. Pero en estos colores tan extraños, tan tristes y deprimentes, jamás los usaría. Y luego tenemos esta otra cuadrícula, que Dios santo, o sea, cerámica o no sé qué es, pero... Está realmente espantosa, simple, sencilla. Y pues son cosas que yo considero que están ocupando un espacio tan importante y tan vital en mi juego. O sea, quisiera tener la opción de escoger lo que queremos y sacar todo esto que la verdad no usamos. Los tenemos ahí ocupando espacio, espacio, diokis. Bueno, y con esto hemos terminado con las cosas del modo construir. Ahora nos vamos a pasar a las cosas del modo comprar. Así que pues vamos, tal vez ya les dieron una vistada. Mientras estaba yo recorriendo las cosas, se pudieron ver algunas. Pero vamos a darles su crítica. Vamos a empezar con estas encimeras o... ¿Cómo les dicen? Estas cosas para la cocina. Las barras de la cocina. La verdad que estas se me hacen a mí realmente extrañas. No sé si esto quisieron que fuera metal o maya o no sé, cajones que se compran y así aparte y se ensamblan como tú quieras. O sea, hágalo usted mismo. La verdad que estas cosas yo jamás las usaría. No me gustan para nada. Y pues vamos a continuar con este. Sin que la verdad... Se me baila bien. Que la verdad yo no usaría para nada. Es una cosa súper extraña. Porque, o sea, en sí feo tal vez no es. Pero la llave está súper extraña. Parece un tubo que se rompió. Y luego esta cosa... Lo de enfrente y arriba que cae hasta el suelo. Parece como si... Como si se hubiera derretido. Ay, mira, Loreta. Sin mandarla a ella. Solo viene a mostrarnos cómo funciona esta cosa. Y luego parece que está flotando. No está... O sea, está como solo pegada en la pared así nomás. Y la verdad no me gusta la forma que tiene. Para nada. A Loreta le encanta porque tiene agua para beber. Pero es que a Loreta es loca y a ella le encantan las cosas extrañas. Seguimos con esta cosa. O sea, yo sé que estas sillas se usan cuando... No sé, estás en el patio con mucha gente. O en una quinceñera de esas que... Necesitamos más sillas y hay que traerse las que tienen ahí guardadas. Pero, o sea... ¿Quién en su sano juicio usa estas sillas en los Sims? Aparte, están descarapeladas. Ni siquiera son nuevas. Están todas... Todas usadas y viejas. Luego le seguimos con esta mesa que parece que usa pantalones. Esta mesa extraña y curiosa. Que parece que trae unos pantalones puestos. En serio que no me gusta para nada. Tal vez si hubiera sido solo el mantel de arriba. Y que lo que tiene aquí amarrado en las patas no lo tuviera. Se vería realmente linda. Porque solo sería esto que cuelga a los lados. Y la verdad es que sí se vería... Se vería bien. Pero así como la pusieron es... Es una cosa realmente triste y deprimente. Ok, vamos a continuar. A ver. Oh, permítanme tantito. Creo, a ver. Oh, no se pueden ver. O sea, ahí están. Luego le continúan. Luego le sigue esta lámpara. Que la verdad está súper feita. Esta lámpara a mí no me gusta nada. Ya se me ha desaparecido. No me puedo arrimar. Y pues acá está su compañera, su mamá. Esta cosa con fierros retorcidos y bolas extrañas. Ay, Loreta, no sé para dónde va. Ok, con estas bolas extrañas que la verdad no me gusta. No me gusta para nada. Estas son de las... Todas las lámparas que tiene, estas son las que menos, menos me gustan. Y que, por supuesto, yo no uso. Y pues ahora sí. Ay, paredes, paredes. Después nos vamos por este ladito. Y tenemos esa mesita. Te estoy tratando de esconder todo para que no lo vean, ¿verdad? No adelantarme. Pero bueno, ya la acomodé así y ahora me las arreglo como yo pueda. Bueno, tenemos esta mesita. Que la verdad no me gusta. Tiene estas ruedas como si para que las muevas. No sé. No me gusta para nada. No, no, como que no hallaron qué hacer con ella. Así, esto con agujeros. Y luego con las rueditas y... O sea, como que agarraron todo lo que le sobraba y lo pusieron en un solo mueble. Y de ahí resultó esta extraña cosa. Ok, pues vamos a seguir el recorrido de la casa de Loreta. Después tenemos este sofá. Sillón. Que parece... No sé. Parecen unos colchones viejos. De hecho, tiene la forma como de colchones esos de plástico. No sé. Está realmente espantoso. No me gusta para nada. Y yo no lo usaría jamás. En la vida. Ni siquiera si tuviera la locura que tiene Loreta. No lo usaría. Después le sigue este grupo de cortinas. De hecho, las cortinas la mayoría están que... Cristo vencedor. ¿Quién hizo las? Pero entre todas, yo pienso que estas son las peores. Y pues estas las cuento como un solo objeto. Porque son cortinas. Y pues están espantosas. Como pueden ver, los colores son tristes y aburridos. Las formas son tan... Tan... No sé. No. O sea, las cortinas dejan mucho que desear. Y miren que yo sueño con el día en que en algún pack nos den unas cortinas de esas transparentes. Que se ven así como un velo precioso cayendo por la ventana. Yo sueño con eso. Pero bueno. Soñar no cuesta nada. Bueno, vamos a seguir recorriendo aquí un poquito más para acá. Porque tenemos otro sillón. Que ya lo vieron al principio. Y es esta cosa tan extraña. Creo que nos están visitando los vampiros. Ahí tenemos a la Batore afuera. Ok, chicos. Pues este sillón es una cosa que yo digo. Si por favor el respaldo me lo bajaran unos centímetros, por favor. Sería un sillón aceptable. No bello, no divino, ni guau. Pero sería un sillón que tal vez se podría usar. Pero es que pusieron ese respaldo hasta el techo. Y se ve cantoso. Es más. Déjenme. Traigo a Loreta para que se siente. Para que vean el tamaño de esa cosa. Es realmente enorme. Yo no sé que... Yo no he visto... Miren nada más. O sea, yo no he... Ni a Loreta le gusta, no le gusta. ¿Qué? ¿Estás asustada con esta cosa? La verdad. Yo no he visto un sillón en ninguna parte que tenga esta altura. Y se ve espantoso. Si fuera... Pues no sé. Que le llegara a los hombros a Loreta. Sería otra cosa. Otro gallo nos cantará. Pero como no es así. Se queda entre las cosas que jamás usaría. Y para cerrar con broche de oro. Esta monstruosidad. O sea... A mí me encantaba jugar a los Sims. Tener mi telescopio en mi patio. Así junto a una valla. Junto a un cerco. Tener mi pequeño y hermoso telescopio. Para espiar a los vecinos. O ver las estrellas. Pero esta cosa es un monstruo. Es una monstruosidad. La verdad. Y yo no la uso. Tal vez si alguna vez trabajo de científica. Pues allá en el laboratorio la usaría. Pero en mi casa tener esta cosota. Tener esta cosa en mi patio. Es algo que jamás. Jamás. Jamás de la vida. Pienso hacer. Ojalá algún día nos pongan un telescopio. Por favor. Chiquito. Que se vea bonito en la entrada de la casa. Que hasta se vea como decorativo. Pero por favor esta monstruosidad. Ahí viene Loreta. O sea Loreta como que sabe lo que tiene que hacer. Ella está modelando todo. Miren. O sea vean estas cosotas. Nadie usa esto. Me da risa con Loreta. Que sin mandarla. Ella solita viene y me enseña las cosas. Como toda una modelo profesional. Pero bueno chicos. Pues. De las cosas que no se usan. Estas son. Las cosas que odio. Que no me gustan. Y que jamás. En la vida voy a usar. Así que. Chicos. No olviden pasarse a los canales de mis compañeros. Voy a dejar los links. En la descripción de este canal. Y pues. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Cuéntame en tus comentarios. Si tienes alguna de estas cosas. Que jamás usarías. O si no son estas. Si no coincides conmigo. Pues. Cuéntame. Cuáles son las cosas que a ti. No te gustan. Del juego. Y pues. Vamos a hacer plática ahí. De todas las cosas. En sacarle la garra al juego. Así que. Bueno. Mi gente. Por ahora. Creo que es todo. Bueno. Pero. No me quiero despedir. Sin comentarles. Que. Déjenme. Sí. Valoreta. Para platicar con ustedes. Ya se volvió a meter esta cosa. Gigantesca. Ok. No me quiero ir. Sin comentarles. De que. Esta es mi opinión. Personal. Sobre estas cosas. No. Porque a mí. No me gustan. Quiere decir. Que a otras personas. No les gusten. Y si. Alguno se siente ofendido. Con mis comentarios. No se sientan así. Es una opinión. Personal. De las cosas. En gusto. Se rompen géneros. Así que. Por favor. Que nadie se ofenda. Con mis comentarios. Muchas gracias. Por verme. No olviden. Suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y. Por favor. Vayan a los otros canales. Y. Y a todos los videos. De la colaboración. Nos vemos. Hasta pronto. Y bye.